Música Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha Adolamberto Quintero, lo seguí en una camioneta Y va con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Un compañero le dice, no sigue una camioneta Adolamberto sonriendo dice Música Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado Rubieron dos R15 Y dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Pusiera que fuera el cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando las armas certeras La vida le arrebataron Música Plínica Santa María Tú vas a ser mi testiga Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Música Por esos mismos motivos Música Fuentes que va a tierra blanca Porque lo viste pasar Tal vez que a Lamberto Nunca se puede olvidar Yo por mi parte aseguro Música Que hace falta en Culiacó Música Música